Eso que wake up, relax, relax. 3, 2, 1, go. 3, 2, go. 3, 2, go. Ready? 3, 2, 1, go. 4, 2, go. 4, 2, go. 5, 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 2, go. 6, go. 5, go. 5, go. 5, go. 5, go. 2, go. ¡Vamos! 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 Vamos a este mesas, ¡Dios, ¡Dios, ¡Dios! ¡Dios, ¡Dios! ¡Nosca la delas, ¡Vamos a la luz de la gente! ¡Nososos los nuevos ¡Vamos! ¡Porque a la gente, ¡Vamos! ¡Vamos en la ciudad! ¡Vamos a la ciudad! Welcome to Khushrahou Pakistan, Ramazan League 2021.